Sabíamos que iba a ser así, los partidos, los clásicos se juegan de esa manera. Por suerte pudimos convertir y llevarnos al triunfo. Y ven para vos que pudiste convertir, bueno, una garantía al tiro libre para vos. ¿Cuál es por ahí el secreto para convertir tan seguido de esa manera? No, no, uno practica en la semana y por suerte salen los partidos. Eso no es natural, tenés que practicarlo. Se nace por ahí con una pegada, pero si no la practicás no sirve de nada. Así que por suerte pudimos convertir y llevarnos al triunfo. ¿Pudieron adelantarse rápido en el marcador? ¿Eso por ahí les jugó a favor? ¿Pudieron jugar el partido con más tranquilidad? ¿Cómo lo viste vos? Siempre yendo ganando se maneja el partido de otra forma y por suerte lo pudimos lograr rápido. Después manejamos el partido a nuestro sistema, a nuestro juego. Y ellos tienen un gran equipo, son duros. Por algo venían punteros, vienen punteros. Y ahora a seguir por este camino. Y para ustedes una gran victoria, para decir que ustedes también están presentes. Siempre que por ahí se los exige, dan la talla. Siempre estamos en un nivel parejo. Hace mucho que venimos jugando juntos y son partidos que se juegan de esta manera. Tenemos que seguir mejorando, siempre con la humildad, el trabajo, el sacrificio. Que es lo que nos establece en el grupo que tenemos hoy. Así que vamos a seguir por este camino para ver a qué estamos. Ger, por último, ¿a quién se le dedica el gol y por supuesto la victoria? El gol siempre a mi familia. Hoy no pudo estar mi señora con mi hija. Pero siempre van, va para ello.